¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos hoy en la misión de Irreclamable del Mes Y bueno, vamos con el primer jefe, este Nova El cual pues trae potenciación maestra, vulnerable al aturdimiento, furia mejorada y espacio personal El cual pues Quake ignora muy bien, por si la tienes, úsala La verdad es que Quake anula hasta su acopio, o sea su habilidad singular Ya sabemos que está duplicado, por lo tanto sí la va a tener Y si no lo tienes, pues yo te recomiendo un Doom, una Clairvoyant mística Ah pues sí, Clairvoyant, creí que dije Viuda Negra Pero no, Clairvoyant o un místico bueno como Simbionte Supremo igual No es un personaje muy complicado Aquí puedes ver que Quake es una diosa Porque la verdad se lo está bajando muy bien Ignora prácticamente los nodos que traen Igual aquí cabe aclarar que todos, todos, todos traen este potenciación de vida y daño De un 100% si no me equivoco, todos los jefes traen eso Porque no lo muestro en los videos, bueno más bien en las imágenes que les voy a ir poniendo ¿Por qué? Porque todos lo traen y pues creo que no hace falta ponerlo Y bueno, aquí puedes ver, ya está cayendo Primer jefe, bastante fácil Y es más, se puede hacer hasta haciendo esto de Quake y parada Y bueno, pasamos al siguiente jefe El cual pues es esta Tormenta Pirámide X Y hay que tener mucho cuidado con esta Principalmente por sus super ataques y su desvío Ahí puedes ver que trae vulnerabilidad a parada Flexibilidad, agresividad Transferencia cinética Y terreno hostil El cual pues ya saben no nos va a dejar hacer el mismo super ataque dos veces El otro es que cuando le hagas parada tú vas a recibir una furia Mientras ella está aturdida vas a tenerle más daño Y cosas que necesitan hacer es no fallar esto, miren Muere sin insta, ok Y el super 2 se los recomiendo de preferencia que no lleguen a él Pues no lo van a poder esquivar O por ejemplo que sí, pero es muy difícil Muy muy difícil Ay perdón chicos Ya es bastante tarde Y como que ya me dio un poco de sueño Pero bueno, vamos a terminar este video para que lo tengan el día de hoy Que pues hoy salió, ¿no? Y pues creo que es muy importante que lo vean desde el principio Y pues bueno, aquí puedes ver 1, 2, esperas un poco Y 3, ¿bien? Es algo muy importante que tienes que ver Ya que la puedes regar Honestamente si no te sabes el super ataque La puedes regar y no vas a hacer nada Ya lo viste con mi arcángel Y pues tiene flexibilidad Por lo tanto arcángel no te va a servir tampoco Ya saben que arcángel se basa en parada a golpe fuerte Y pues Doom Para generar con las ventajas que saques Sin embargo, no importa Tú lo puedes dar con Magneto Tú le puedes dar con Warlock Tú le puedes dar con cualquier personaje realmente Y va a caer bastante fácil, ¿sí? Yo aquí les doy el ejemplo con este Magneto El cual pues ahí puedes ver Que le estoy bajando algo de vida, ¿sí? Pero se la cura Se cura totalmente Y pues es como de Ah bueno, gracias Y pues bueno, no importa ¿Por qué? Porque los super ataques le van a hacer muchísimo daño Entonces de un solo super ataque se va a morir Y bueno, no exactamente de todos Yo aquí doy este ejemplo Porque pues Magneto Con sus eficiencias Pues lo mata luego luego Aquí lo vamos a ver Que de preferencia de Magneto hagan el super 3 Pone hemorragias Y un daño brutalísimo Y al terminar otro Un poco más de daño Para mí Quedó brutal Y bueno, vamos contra el siguiente jefe El cual pues es este Iron Man No me sale muy bien su nombre Centurion de Plata Que no es un Iron Man O sea, es otro personaje Pero bueno Aquí vamos a tener Acondicionamiento místico 2 Defensa estadística Bloqueo no sé qué Caliente y molesto Y chispa rápida Bueno Aquí lo que vamos a tener Es que cada vez que tú le pegas Mientras tiene Bueno, ahí dice el nodo Aquí la verdad no lo estoy viendo Y ni lo vi realmente El cual es este Aquí estaba probando Si tenía hemorragia chicos Porque en el video Estaba viendo que Salía inmune Y no sabía A qué salía inmune Y me refiero al video Que sacó Kabam Bueno, aquí el punto Es que se puede hacer Con cualquier personaje Yo te recomiendo Un Magneto Una Quake Una Ghost El punto aquí Que te estaba llegando A decir Es que te va a sacar Una desventaja De alto voltaje Cuando el enemigo Tiene robustez No se ve realmente eso Es algo bastante Malo Porque no te saca eso Muy rara vez lo vi Le di con una Ghost Y Me sacó tres creo Pero pues bueno Ghost ya saben que Pues se las quita Y las convierte En furia pasiva Así que Como les digo Realmente No le vi lo complicado Al personaje Los superataques Si están algo difíciles De esquivar No te voy a mentir Cualquiera de los dos Perdón Perdón chicos Cualquiera de los dos Tiene Pues proyectiles A lo mejor Una Tigra Puede hacerlo fácil No lo sé Muy bien En ese aspecto Sin embargo Ya te digo yo Que está fácil El personaje Yo esperaba Algo más Me gustó bastante Me gustó bastante Tanto Mira aquí ya me salgo Porque pues No le veo caso Darle con Wey Nada más estaba Haciendo pruebas De hecho Vamos a darle ya Con Magnetito El cual pues Es metal Es Magneto Después de su mejora La verdad Es que se hizo Brutal Eh La porque Ya lo puedes ocupar Contra este tipo De personajes Tecnológicos Que antes Ni de broma Ibas a poner A Magneto La verdad Era como de No, no, no Guácala Magneto No, no, no Gracias Y ahorita Vean nada más Semejante Poderosidad Yo no había hablado De él Porque la verdad Ya lo había visto Pero no Ni lo había probado Miran intenté esquivar Pero no me salió Y vean nada más Igual chicos Trae algo Para que Los superataques Le cuesten La mitad Si chicos Va a tirar Bastantes Superataques Eh Pero bueno Ya se murió Perdón chicos Estoy bostece Y bostece Porque estoy Hable y hable Y aparte Ya desde noche No, no, no Pobre de mí De verdad Aquí vamos a tener Potenciador de maestra Insignador sintético Estrategia especial Relación de distancias Y especialista Aquí la verdad No le veo la complejidad Más que ahora Que lo vamos a ver Va a ser el daño Que tiene Este Mephisto Por exacto Esa hora De incineración Baja Horrible Horrores De ahí en fuera Pues Con que haga Superataques Eh Antes de llegar Al uno O bueno Más bien Puedes tener uno Pero si tú Terminas ese uno Puedes terminar Muriendo Porque te va a Degenerar vida Ok Eh Entonces tienen que Tener cuidado Aquí voy a intentar Darle el daño Posible Pero vean Nada más Esa Aura Me Me mata Literal No me deja hacer Gran cosa Vean Vean Nada más Empecé con todo No me ha Golpeado Y ya Lo tenemos A casi un cuarto De vida Pobre Doom A estar diciendo Chinga ¿Por qué me ponen Contra este güey? Pero bueno Así es este Mephisto Y vean Nada más Yo aquí la verdad Te recomiendo Un Void Una Antorcha O si no tienes Una Quake Que no tiene Una Quake De 4 estrellas Que no tiene Un Void De 4 estrellas Que no tiene Una Antorcha De 4 estrellas Ok Así que Vamos a darle Antorcha Ojo con Antorcha Por favor chicos Necesitan Poner la prelucha Si no ponen La prelucha Este Mephisto Se va a hacer Horrible Para ustedes Ok Si no En serio Si no pones La prelucha Tu le pones Una de incineración El saca Su aura No se que A pesar de que Eres Inmune A la aura Con Antorcha El carga Poder Horrible Entonces por favor Pongan la prelucha Y cae muy fácil De ahí en fuera La verdad No tiene Gran cosa Es un personaje Fácil Fácil de Quakear Fácil de Esquivar Super ataques Pero obviamente Necesitan Esos personajes Para hacerle Un poquito Más de frente Igual Si le dan con todos Lo van a matar No No le veo Complejidad Solamente Pues si lleguen Con un buen Nivel de vida Y pues De ahí en fuera Va a estar fácil En serio chicos Pues bueno Vamos a esperar Que se muera Ya está ahí A nada Órale wey Ya muérete No Ahí está Y bueno Vamos a pasar Con la siguiente Que ahora si para mi Pues es la más difícil Si La más difícil Y pues Por mucho La verdad Por mucho Ok Aquí vean Que llegué Con un muerto Porque la cagué Con un sentinela Si Puede ser muy raro Pero la cagué Inmunidad a cargar Agresión precisiva Resistencia crítica Bloqueo de ráfaga especial Y carga Poderosa Aquí chicos Lo que va a pasar Es que Cuando va hacia ti Va a ser inmune Cuando hace golpe medio Ella Va a ser inmune Y no solamente eso Sino que Las desventajas Que tú le vayas a poner En las cuales son inmune Es inmune Ella va a cargar Super De su Poder de su super Ajá Eso es lo que quería decir Y bueno Nada más Es lo único complicado De ahí en fuera Ya vienen las habilidades Especiales del personaje Las cuales se purifica Hace que ya no Puedas esquivar Quake y Ghost Quedan inútiles Contra este personaje Chicos Si 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 Quedan inútiles Yo se que muchos lo ocupan Pero no Contra ella no va a poder Ven eso de cazadora Pues poquito a poquito Se va poniendo como El changuito O Hablo de Hitmonkey No vayan a decir que El otro changor Como se llama El otro Ah se me olvidó el nombre Ay 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 Ah se me olvidó el nombre Sasquatch Ese no es un chango Pero de todas formas Luego le dicen chango Yo lo he visto bastante En los grupos Y yo pienso Ah chinga Pero ese no es un chango Pero bueno Cada quien Eh Igual Eso de atrapado Ahí ven Destreza fallida Eso Es lo que te va Estar este Matando realmente Tú Vas a estar Intentando Y intentando Pasarte Este Ven Destreza fallida Destreza fallida Tienes que Tienes que tener Mucho cuidado Porque eso es Lo que te va Estar matando Y también La purificación Que ella hace Porque luego Le haces parada Y literal Te dice No gracias No quiero Voy a seguir Dándote en la madre Así Así te lo digo Así está ella Vean nada más Estoy intentando Sobrevivir lo más posible Con este arcángel Porque No le he bajado mucho Si ustedes se dan cuenta No le he bajado mucho Y es como Bueno a mi me Me caga eso No poderle bajar Mucha vida Y vean nada más Aquí La verdad Una nueva forma Bueno Ni tan nueva forma Ya existía Desde hace muchísimo Pero yo nunca la había Este Hecho Hasta hace poco Empecé A practicarla De cómo Estarla Interceptando De esa forma Ya que Pues ya saben Tengo a Magic Rango 5 Y pues Me interesa muchísimo Y Ya le agarré la onda Solamente me hace falta Em ¿Cómo se llama? Interceptar De diferentes formas Hablo de De cuando ella Cuando el personaje Está lejos Y va hacia ti Como que ahí Todavía me llega a fallar Pero Ahí la llevamos Ahí la llevamos La verdad es que Poco a poco Ya Ya voy mejorando Muchísimas cosas Por ejemplo Quake Desde el tutorial Que Que les hice De Quake De cómo jugar con ella Pues Ya la avance Muchísimo más La verdad es que Ya Ese tutorial Yo creo que Lo voy a renovar Para que vean Cómo es el día de hoy No Tengo todavía La última parte Que les dije Pero por ejemplo Ya está Ya la tengo Ya Ya la tengo Ya Solamente me faltan Ciertas cosillas Por ejemplo También de Ghost Ghost Sin querer con ella Fue que me pasé El acto 6 Probándola Y con Omega Y pues fue increíble ¿No? Porque yo no me esperaba Pasármela ahorita Y fue como de Ah Bueno Igual vean chicos Intentan Intenten hacer que llegue Al super 2 La verdad es lo Lo mejor Porque no corres Peligro No corres Nada de peligro Vean aquí Ya mejor Un super Porque Super 3 Dije No me quiero arriesgar Yo sé que este super baja Mucha vida Y para mi sorpresa La dejó a nada de vida Y dije Bueno se está muriendo Y que se me viene Encima Dije Ay Su inmunidad Se les va a quitar Las desventajas Pero lo bueno Es que Ya está Prácticamente muerta Ve nada más Y bueno Espero te haya gustado Este video Denle like Suscríbanse Compartan Y sin nada más Que decir Nos vemos En un próximo video Así que Adiós